Les mostramos imágenes del recientemente inaugurado gimnasio del Club Regatas Corrientes. Estamos acá en el gimnasio de musculación del Club Regatas, donde como ven y ustedes están mostrando, el gimnasio está renovado, reinaugurado recientemente, con nuevos colores, con nuevas áreas, un área acá para actividades más simples y más en etapas, que hacen el ciclo sobre todo que favorece a las chicas. Y en fin, una serie de máquinas nuevas que hacen al mejorar de la parte muscular y física, pero más que nada con el objetivo de cumplir con los socios que demandan esta área, que esté lo mejor posible y bueno, le dimos un toque de modernización que ha tenido muy buena repercusión. Más lindo, más coqueto, más funcional y hace que atraiga más al socio. Sí, sobre todo en esta buscamos el acercamiento más de las damas, porque teníamos mucho reclamo de las damas del club en el cual querían un gimnasio más funcional. Así que se hizo con máquinas más para búsqueda de, no de tanto peso, sino de poder marcar músculos y de poder mejorar físicamente. Y como decía, el área es funcional, que es para ejercicios en etapas y de rápida ejecución, que es más para también entrar en estado físico y que eso me parece que tuvo muy buena respuesta. Y usted como médico, doctor, denos algunos tips para evitar el sedentarismo y en qué redunda esto. Bueno, la verdad que es una buena pregunta, es combatir una epidemia mundial, la epidemia del sedentarismo, la no actividad física, el buscar la diversión a través de las pantallas, la tablet, el celular, la televisión. Contra el sedentarismo, yo lo que puedo decir es que cualquiera puede hacer cualquier cosa para luchar contra el sedentarismo. Si no hacemos nada, caminar es bueno, trotar, correr, nadar, remar, sacar a pasear la mascota, trabajar en el jardín. Todas esas cosas suman en lo que es la actividad física. Después viene esto que es el ejercicio, la modelación, la práctica diaria. Pero si no hacemos nada, cualquier actividad es buena, 4, 5, 6 veces por semana, primero media hora, 15 minutos, hasta llegar a una hora. Sería esa la recomendación, buscar la actividad física que a uno le guste. Si uno ya hace una actividad física y se aburre, buscar otra. ¿Y cuál buscar? La que uno pueda sentirse bien. Hay gente que quiere venir al gimnasio y quiere tener un profesor que le enseñe. Hay gente que prefiere andar sola, corre en el parque o en cualquier lado. Hay gente que va al gimnasio y quiere con la televisión. O sea, buscar, hay otros que le gusta el grupo, jugar al fútbol con los muchachos, a las damas del aqua gym, con las amigas en el club. Hay que buscar la actividad física que uno pueda realizar porque lo más difícil de esto es mantener la constancia. Entonces hay que buscar en lo cual uno va a seguir, uno va a persistir y uno va a continuar. Y antes que todo eso, siempre un buen chequeo médico, sobre todo cuando pasamos los 30, 35 años. Un buen chequeo médico para ver que estemos en condiciones y después sí empezar lo que quieran. Pero cualquier actividad física es más recomendable que nada. No hace falta pensar, uy, tengo que hacerme asociado en un club, tengo que ir a un gimnasio, comprarme las zapatillas. No, no, uno puede hacer cualquier actividad física. Tomar una bicicleta, ir hasta el lado de un vecino, hacer una visita, volver, en fin, ir sacándole momentos al auto, ¿no? Dejar más lejos, entonces caminar un poquito más, andar en el centro y hacer los trámites caminando, hacer los mandados, sacar a pasear la mascota, como dije hoy. Cualquier cosa es actividad física. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!